Hola gente que tal, muy buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal en este caso continuamos con el tema de la construcción les voy a pasar un par de imágenes para mostrar unas reseñas un par de detalles para construir, para aquellos que quieran construir su techo y no puedan pagar un techista o demás bueno, les quería contar que generalmente un techo se hace con tirantería de 2x6 pulgadas las vigas generalmente hasta 4 metros de distancia son de 3x8 pulgadas bueno, se colocan las vigas, sobre esto se colocan los tirantes de 2x6 pulgadas luego se coloca el machimbre de media arriba, se coloca el machimbre de media x 4, media x 5, media x 6 depende de donde, en que media las consigan ustedes acá en Argentina el más común es media x 4, media x 5 para clavar el machimbre son clavitos de 1 y media luego sobre el machimbre se coloca el rubber ride el rubber ride se coloca en forma horizontal ¿por qué? porque si la caída va para aquel lado el rubber ride se va colocando en forma de solapas una capa sobre otra, una capa sobre otra para que el agua de la... si cae arriba vaya montándose una y otra vez como si fueran tejas para que desalojen el agua en la punta del techo bueno, después del rubber ride vienen los yeseros los cuales sujetan el rubber ride a la vez de que le dan una altura cuando vamos a clavar las clavaderas para que el agua escurra y llegue hasta donde tiene que llegar sobre... bueno, sobre los yeseros vienen las clavaderas y sobre las clavaderas si son para chapas se hacen clavaderas de 2 x 2 pulgadas y si es de tejas se hacen de 2 pulgadas por 1 pulgada bueno gente, acá les voy a mostrar un par de trabajitos para que tengan conocimiento de qué se trata espero que les guste el video y como siempre, bueno, mando un videito cada tanto de construcción nuevamente ya que me había desviado un poquito del tema pero bueno, acá les paso el video espero que les guste, me den un like y compartan si les puede servir esta información gracias gracias gracias